El médico acusado de homicidio imprudente por la muerte de una menor de 13 años ha quedado finalmente absuelto. La sentencia aclara además que los padres de la menor fallecida en 2011 eran conscientes del riesgo de la cirugía laparoscópica, por lo que su madre firmó además un consentimiento para proceder a esta intervención. Se resalta en la sentencia que, si bien existió cierta demora por parte del acusado al intentar solucionar el problema surgido, en ello influyeron las circunstancias concurrentes en la intervención que enmascararon inicialmente la lesión de un gran vaso. El médico pidió ayuda a otro compañero ginecólogo y se trató de evitar el fallecimiento de la menor, cuyo caso se denunció ante los tribunales en 2015, tres años y medio después de la muerte, por lo que el juzgado considera además que los hechos han entrado en fase de prescripción. Según se relata en la sentencia, la operación comenzó a las tres y media de la tarde y media hora después empezaron los problemas falleciendo de la menor en torno a las 17 horas del 21 de marzo de 2011. La denuncia fue presentada por la madre en 2015, por lo que ha prescrito. En cualquier caso, cabe recurso por parte tanto de la familia como de la Fiscalía en los diez días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia. Las penas solicitadas, tanto por el Ministerio Fiscal como por la acusación particular, incluían la inhabilitación profesional, varios años de cárcel y una indemnización a los familiares.